Aquí se ven los que no se ven, si, lo voy a decir desde el parrofentero. Y fotografías muy viejas de Siloeda acá, mira. Niños, pónganle cuidado a esto. ¿Esto para ustedes qué es? No, pero eso para ellos no existe. No existe, ¿no? Es un vípero, ¿no? Sí, un vípero. Eso lo usaban antes los médicos aquí y entonces cuando iban a llamar al médico los vipeaban. ¿Esto qué es? Estos son rollos para estas cámaras. Rollos de fotos. No es con los celulares, antes tenía que ir con laboratorio. ¿Qué otras cosas hay aquí para montarlas? Acá, niños, hay muchas otras cosas. Mira el trompo. Ah, el trompo. Uy, ese es un trompo de verdad. El yo-yo. Así como lo que tú tienes ahorita que es como así todo. Ese es el trompo de verdad. ¡Sí! Eso era lo que le regalaban al abuelo Mo de Navidad. Un trompo y nada más. Ahí, diferente. Y ahora no, ahora es diferente. Y este es el gato museo. Más dormilón. ¡¿Qué dormilón?! ¡Despertá que vino Don Mauris! No, ni por qué venga Don Mauris y se despierta. Bueno, y este ya es una cosa mucho más fuerte. Más es la historia del M. Aquí tenemos una cosa para los niños. Acá arriba, acá arriba, en algún momento, el M-19 era un grupo guerrillero. Y eran los que mandaban en Siloe, era un grupo guerrillero el M-19. Mucha gente los veía como malos, ¿cierto? El M-19 guerrillero, malos. Pues la gente en Siloe los veía como buenos. Porque la gente, los del M-19 eran los que se preocupaban porque la gente tuviera... Bienestar. Bienestar. Comida. Le quitaban a los carros de la comida y la llevaban a repartirla. Pero lo más importante que es el M-19, que ni quiénes yo lo saben, es que cuando nosotros estábamos niños como ustedes en esta loma, se nos morían cinco niños semanales. Imagínate. Por problemas de agua. Y el M-19 captura los carros del... Porque no iba el carro de la basura a la parte de la loma. Y ellos negociaron para que el carro fuera allá. Y comenzó a desaparecerse las muertes porque ya no tenían problemas de asistencia, porque bajaban los residuos. Y les voy a contar una cosa que también es interesante para que ustedes sepan. El M-19 hace muchos años dejó de ser un grupo guerrillero y entregó las armas. ¿Y saben dónde fundieron las armas del M-19? Las derritieron. Ahí está. Derritieron las armas. Miren. ¿Dónde está la forma? Donde su papá vea. ¿Dónde, dónde? Miren, miren, miren. ¿Esta? Ah, mira. Esto es un bote. En Sidok. En Sidok derritieron las armas del M-19. Imagínate lo bonito. Sí. Y su mamá. Y ahora tenemos otro abajo. Bueno. Y esto es aquí para los niños porque los niños ven muchas armas. Entonces les dijimos, niños, disparen agua que es vida. Atentamente las pistolas. Y acá están las pistolas. Aquí están. Miren. Disparen agua que es vida. Disvida. Atentamente las pistolas. Únicamente, mejor dicho, el mensaje es, las únicas pistolas que están permitidas en este mundo, son las pistolas con agua. Ja, 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 Ja. No,avais. No, vamos a decirle que los niños hayan venido ¿Y cómo terminó esta alcaldía? Es una locura, ¿no? Por aquí tiene más cosas Por aquí tiene muchos trompos Tienen muchos Porque los niños vienen y juegan aquí ¿Cierto? Y también les enseñamos Ustedes no tienen ese problema Pero los niños de aquí sí tienen ese problema Que ven a sus padres, a sus hermanos A sus primos, a sus amigos Consumiendo drogas Entonces aquí les mostramos Que esto no es tan natural como ellos piensan Entonces ellos huelen esto Los más adultos Y los niños van cogiendo ese ejemplo Entonces aquí les mostramos Que esto es malo para el cerebro Malo para el corazón Entonces hay diferentes drogas Y hacemos el ejercicio con ellos Entonces Allá abajo estaba su mamá De fotografía Abajo estaba su mamá Cuando ellos llegan aquí Y su tía Cristín Ellos han hecho un trabajo muy berraco Lo que tenemos es que separar de la alcaldía Con Con Lo que hicieron Antes Y primero que van a hacer después Porque Siloé Se parte en dos Antes decidió Y después decidió La intervención que hizo su mamá Cuando vino aquí Que su mamá todavía no estaba casada Y era una medio loca Y se subía por esa loma Y vino y se metió a Siloé Y no le importó absolutamente nada El niño no Como que no lo asume todavía Pero después usted lo contará ya Y su mamá Aquí nosotros le decíamos La loca Vivian Porque fue la única persona de afuera Que vino y se metió con nosotros Caminando Y no le importaba nada Y después ya Ella se va hacia Europa Se enamora de su papá Y entonces su tía Cristín Coge la fundación Y comienza a trabajar con nosotros Esa es más o menos como la historia Entonces más que a mí Le venía esa a ella Que ella venía afuera Antes no había computadores Sino que la gente escribía En esas máquinas de escribir Imagínate con chévere Bueno, gracias Vivian Ah, las minas de carbono Porque la loma de Siloé Está construida sobre socavones De minas de carbono Y ya está Muchas gracias por visitarnos Oiga Chao, chao Que esté muy bien Bueno, hasta luego Chao, chao Que esté bien Chao Bueno, gracias Yo estoy pendiente De los sordomudos Que están tocando ahí Sí, sí, sí Ahorita yo voy para allá A ver el discurso Para que Omar llore Como lloro yo No se va a chévere Que allá lo espera Esa es mi hermana Vivian Hola, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bien, gracias La visita de Vivian Hermitaz La hija mayor del alcalde Mauricio Hermitaz La que entró a Siloé En el año 2005 Y por ella Tenemos un trabajo fuerte En la parte social En Siloé La visita de Vivian Hermitaz